Estamos desde el 18, otra vez con la puerta abierta en el Centro Familia Cristiano y seguimos como hace años trabajando, cada vez se incorpora más gente, gracias a Dios, y los que han estado se siguen manteniendo. Los lunes trabaja la nutricionista Adriana Estreme, que trabaja de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Los martes hay una psicóloga trabajando por la mañana y una masajista. De 9.30 a 12, trabaja las 12. Y los miércoles por la tarde trabaja el doctor Matías Tonelier de 17.30 a 19.30 y ahora se incorpora Lorena Alcésar, que va a hacer odontología, prevención en niños, en niños de 2 a 6 años. Y los jueves por la tarde la doctora Ayelen Cura de 17.30 a 19.30 y en ese horario también trabaja una peluquera que es Adriana Reynoso, que empezó haciendo cortes a niños y ahora ya está cortando a adultos también. Y los viernes está Vanessa Bolenberg. Cada 15 días viene ella, de 9.30 a 12 también. Está creciendo mucho. Sí, sí, eso es lo bueno, que siempre vamos hacia adelante y el servicio que se brinda es para todas las personas de la comunidad. Inclusive viene gente de las aldeas o que se enteran que este centro está abierto. Y es para todos en general. No se pregunta si tienen obra social. El que llega acá buscando algo es porque necesita algo, así que las puertas están abiertas para el que se acerque. Estamos viendo que en cuestiones de edilicia también siguen creciendo. Supongo que debe ser también un poco por la demanda que van teniendo. Sí, acá se hacen reuniones para niños también. Lahorita Feliz los sábados, reunión para Aprender la Palabra los días viernes. Y ese salón se creó justamente para los niños que tengan un lugar, un espacio de reunión y también para futuras charlas que dan los profesionales que trabajan aquí. Bueno, hay profesionales que, como decías vos, están desde el comienzo. Sí, el doctor Matías Tornelieri y la doctora Yelen Cura fueron pioneros acá. Y también hubo clases de apoyo desde un inicio, que empezó la señora Susana de Huck, Susy de Huck, y sigue ahora Germán el César. Así que esas clases de apoyo de inglés empezaron también y hasta ahora siguen estando acá. Pero cada vez se va ofreciendo más. Sí, las personas que trabajan acá, la mayoría, vienen a ofrecer su servicio como agradecimiento a Dios por lo que Él les ha dado. Así que todos vienen contentos y trabajan con alegría, que eso es lo que queremos, que la gente también sienta que acá se los trata bien y que se los recibe de la mejor manera. ¿Algún teléfono por allí que la gente pueda comunicarse y se necesita algo o recordarle la dirección para que se acerquen? Bueno, nos encontramos en Los Reseros y Linares Cardoso, la otra calle. Y el número que yo doy siempre es 154-250-722. De 9.30 a 12 se pueden llamar. Y todas las consultas son consultas programadas. Siempre tienen que venir con turnos. No se atienden en urgencias, sino con turnos siempre. Es importante tener un teléfono como para poder organizarse también, ¿no? Sí. Es el número del teléfono y se pueden acercar también al edificio a pedir su turno o a cualquier consulta que necesiten hacer. Muchísimas gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes por acercarse, porque a nosotros nos sirve difundir el servicio que estamos prestando. Muy amable.